La comunidad de youtubers se abre paso en Cuba, una generación milenial que comparte su vida con humor en la red en medio de las dificultades de conexión en la isla, donde llegan a un público más numeroso en medio de la tímida apertura de internet. Kevin José y Anel, tres amigos de 18 años, crearon hace un año Palanganeando, un proyecto audiovisual en el que aportan una dosis de humor cubano, diversión e irreverencia en las redes con sketches, parodias, entrevistas y monólogos. Curiosamente se convirtieron en una suerte de youtubers sin tener cuenta en esta red social para compartir videos. Fue el paquete, un sistema de distribución de contenidos offline en memorias digitales que funciona en la isla desde hace años ante la ausencia de internet que inicialmente publicó sus videos. Estamos demostrando que vamos contra la corriente, eso yo pienso que es lo que más, ¿por qué no desde Cuba puede haber un youtuber cubano? Y está ese espacio vacío y vamos a ver quién lo trata de en Ale. Con más de 400 seguidores en su canal de YouTube, Alex Deven, de 18 años, lleva un año publicando semanalmente sus monólogos, en los que disecciona con humor la idiosincrasia de la isla con temas como el problema del transporte público o el comportamiento de un cubano en un hotel. Es lo importante que internet se vaya abriendo paso aquí en Cuba y bueno, que se está demostrando que hay youtubers, o sea, eso hace unos años era como que imposible y ahora hay bastantes, te digo, hay como 10 gente que lo hace en Cuba o más, bueno, son los que yo conozco, hay como 10 o 15 gente que lo hace en Cuba. Pues te puedes tapar del sol, puedes dormir un ratico o puedes cogerlo como antena para recibir la señal de Texas. Con fines más promocionales, la bailarina profesional Lía de Rodríguez se abrió hace un par de meses su canal de YouTube en el que comparte su día a día, sus ensayos, sus restaurantes de La Habana preferidos o da consejos de belleza. El hecho de que muchas personas lo vean y eso es genial, ¿no? Porque no tienes que trasladarte a otro país para que conozcan lo que estás haciendo. Desde aquí tú lo puedes, muchas personas están conectadas y según lo que tú hagas, al nivel que lo hagas, pues le va gustando a personas y eso también atrae a otras personas. Su coreografía por las calles de La Habana de una versión salsera del éxito Uptown Funk de Bruno Mars logró más de 6.000 reproducciones en solo dos semanas, una cifra que muestra el efecto multiplicador de las redes sociales que permiten que gente de todo el mundo conozca su trabajo sin necesidad de salir de Cuba.